Hoy continuamos la historia de Jacob y nuestra catequese se llama Los Doce Hijos de Jacob. Y nuestra meditación empieza por el capítulo 28 de Génesis, versículos 13 y 14. Cuando el Señor Dios se apareció a Jacob, le dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les darei la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Claro, fue lo que Dios habló cuando Jacob tuvo el sueño, la escalera del cielo. Y Dios estaba arriba. Entonces vemos que Dios escogió a Jacob como heredero de las bendiciones que dio a Abraham. Y es curioso como el Señor toca los puntos muy especiales para los patriarcas. Entonces, te daré esta tierra y a tus descendientes. Tu descendencia será numerosa. Por tanto, la bendición de los hijos en abundancia. Y miren como en la mentalidad del Medio Oriente, los hijos es el tesoro más precioso que Dios puede dar a una pareja. Por tanto, claro que Dios también regala otros bienes materiales como la agua para que la tierra produza y que también sus animales se multipliquen. Por tanto, pero el primero don son los hijos. Y vemos que en verdad, por la astucia de Labán, Jacob se casó con sus dos primas. Y, por tanto, vemos que verdaderamente, él recibió sus primas y en día de la boda, cada una de ellas recibió una servienta. Por tanto, Lea tuvo Zelfa y Raquel, Billa. Por tanto, nosotros tenemos aquí el sistema poligámico y tenemos en Jacob lo mismo que tenemos en Abraón y Sara. Ahora, Sara, como no podría tener hijos, dio a su esposo Abraón, su sierva, a Gar, y ella, cuando estaba a dar la luz, ella tuvo su hijo en las rodillas de su señora. Y, por tanto, el hijo de la esclava era considerado como hijo legítimo de la esposa. Por tanto, nosotros vemos que, mismo después de la muerte de Sara, Abraón se unió con Cintura y tuvo también concubinas. Solamente con Isaac, nosotros tenemos el matrimonio monogámico. En la Escritura no se habla que Isaac tuvo otras mujeres o otras concubinas. No, solamente su esposa Rebeca. Por tanto, vemos que, porque Jacob casó con dos hermanas, hay una rivalidad entre ellas. Y, todavía más, porque la esposa amada preferida es Raquel. No, Lea, Lea se casó con Raquel como un casamiento forjado. Un casamiento, por tanto, fue preparado por la astucia de su padre. Por eso, siempre, Raquel tuvo, en el corazón de Jacob, siempre tuvo una preferencia. Pero, vemos que, mismo que Lea no sea la esposa preferida, Dios la regaló con la gracia de la fecundidad de una manera extraordinaria. Vimos que Lea fue la primera a conceber hijos. Entonces, los nombres de los hijos de Jacob son fruto de la rivalidad entre las hermanas. Por tanto, el primero que Lea concebió y dio a luz fue Rubén, que significa Dios vio mi aflicción. El segundo, Simeón. Dios escuchó. Yo no era amada y me dio otro hijo varón. Le vi. Él unirá. Mi esposo se unirá a mí, porque le he dado tres varones. El cuatro, Rodá. Él dará glória a Yahvé. Portanto, tenemos aquí una profecia, Yah, que será descendente de Rodá, que el Messias vendrá. Portanto, Él dará glória a Yahvé. Entonces, después de cuatro hijos varones, vemos que Raquel suplicó a su hijo, a su esposo, ¡Dame hijos! Y Jacob se unirá con ella, con Raquel. Yo no soy Dios. Si Dios no te da la maternidad, yo no puedo hacer nada. Entonces, Raquel dio su servienta a su marido, para que, por ella, Raquel pudiera tener hijos. Entonces, de Bila, Raquel tuve, Dan, que significa Dios me ha dado justicia, Dios me escuchó y me dio un hijo por mi servienta, y Neftali, que significa luché, luché contra mi hermana y tuve la victoria. Entonces, por su vez, Leia dio a su esposo también su serva y de Zelfa, Leia tuve Gad, que significa mi suerte, y Asher, que significa mi felicidad. Por tanto, vemos que, verdaderamente, la serva de Leia tuve más dos varones. Y hay un episodio muy característico, muy particular, en el capítulo 30, que Rubén, una vez estaba en el periodo del trigo, cosechando el trigo, encontró en el campo unas mandágoras, luego entregó a su madre. Lo que era mandágoras era una planta que tiene la misma raíz, la palabra amor. Y segundo la crianza popular, estos frutos tenían una propiedad de seducción sobre la persona que se quería conquistar. Entonces, Leia se vio como una persona muy privilegiada, porque su hijo trouxe las mandágoras. Pero Raquel dijo a Leia, dame las mandágoras de trojo de tu hijo. Y Leia respondió a su hermana, no basta que tú seas la preferida de mi esposo, como ahora también quieres las mandágoras. Y Raquel dijo, entonces, que esta noche puedes te quedar con Jacob, pero dame las mandágoras de tu hijo. Y cuando al final del día, Jacob volvió del campo, Leia dijo, ahora vens conmigo, porque paguei por ti, he pagado por ti las mandágoras de Rubén encontró. Y es cierto que Jacob dormió con ella, aquella noche, y Leia concebió Isaacar, que significa salario. Dios me dio mi salario por dar a mi serva, a mi marido. De nuevo, Leia concebió Zabulón, él me honrará. Por tanto, mi marido me honrará, porque yo le dé seis varones. Pero Leia tuvo más otro hijo, que fue una niña, que llamó Dina. Entonces, Dios, después, se recordó de Raquel, y ella, por la primera vez, concebió un hijo que se llamó José. Y cuando, por tanto, todos estos hijos, Jacob estuvo en la casa de su suegro. Cuando regresó a la tierra prometida, cuando ya estaba en el camino para Efratá, Raquel concebió más una vez y dio el hijo, el último hijo a Jacob. Pero, pero, ella tenía nacimientos muy, muy dolorosos, muy penosos, y ella, cuando nació el último hijo, ella se morría. Entonces, Raquel, moribunda, quería llamar a este hijo, hijo de mi dolor, pero, Raquel le llamó Benjamín, que significa hijo de buen agúrio. Y Raquel fue sepultada a camino de Efratá, o sea, en Belén, donde se encuentra hoy el túmulo de Raquel. Y hoy, continúa la tradición, hoy mismo, cuando fue la última vez en Israel, todas las madres embarazadas ian al túmulo de Raquel para rezar para que tengan una hora buena. Entonces, es por eso que Raquel es llamada madre de los israelitas. Cuando, por ejemplo, el profeta va a profetizar la muerte de los santos inocentes en Belén, y él utiliza la profecía, la figura, Raquel llora sus hijos y no quiere ser consolada porque ellos ya no existen. Por lo tanto, vemos aquí en esta profecía, Raquel es la madre de los niños, de los niños en particular en esta región de Belén. Entonces, vemos que Jacob tiene en la casa de Labán once hijos y una hija. Y es curioso que de todos los varones, siempre la Escritura da el significado de su nombre. De Dina, la hija, solamente le llamó Dina, Rénesis 30, 21. Por tanto, nosotros tenemos ahora dos varones y una niña, una hembra, y aquí nosotros tenemos la forma más antigua del sistema de las dos tribos de Israel. Por tanto, estas doze tribos de Israel llevan los nombres de los doze hijos de Jacob y, verdaderamente, esta estructura nacional solamente va a solidificar en la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinai, éxodo 24, 4. Pero esta estructura va a sufrir varias transformaciones a largo de la historia de la salvación. Vamos ver en Rénesis 49, 9, también en Deuteronómio 33, Ruíces 5. Por tanto, vemos que esta estructura va a tener algunos cambios y que, en las próximas catequeses, nosotros vamos a comprender la explicación. Y nosotros podemos preguntar cuál es la importancia del número doce. Por tanto, vemos que en el Antiguo Oriente había un gran aprecio por la simbología de los números. Y en Mesopotamia, que era la región del nacimiento de Abraham, las matemáticas estaban desarrolladas y atribuían a los deuses ciertos números. Por ejemplo, uno y dos eran deuses masculinos, tres y cuatro eran deuses femeninas, y el siete era el número virginal. Pero, para los escritos judíos, en la Sagrada Escritura, como también los santos padres de la Iglesia, la simbología de los números nunca se atribuía un número sagrado, un significado sagrado por sí mismo. Pero, para ciertos usos convencionales o por influencia de las civilizaciones antiguas, piscinas, hay en la Biblia una utilización de números con un significado muy particular. Por ejemplo, ya vimos en las catequesis pasadas el número siete. Siete significa la perfección. Por ejemplo, los siete días de la creación. Estaba la creación hecha, completa, estaba perfecta. Y Dios vio todo que era muy, muy bueno. Significa el siete. Ahora, nosotros tenemos el número doce. En el sentido convencional, el doce era el número de las lunaciones del año. Por tanto, el ciclo anual completo son doce lunas. Y también, en el tiempo de Salomán, el pueblo estaba dividido en doce prefecturas y cada una de ellas fornecía al Palacio Real su sustento durante un mes. También está relacionado a las doce tribos de Israel el servicio de culto en el santuario. Por tanto, cada tribo tenía su servicio de culto durante un mes. Percorría todas las tribos un año entero. No se olviden que los judíos, como hoy, continúa, su calendario es siempre lunar y nunca solar. Por eso su año es más pequeño que nuestro. Ahora, esto es el sentido convencional y el significado simbólico. Por tanto, doce significa la perfección completa. Significa la plenitud. Por tanto, esto se aplica al pueblo de Dios. Por tanto, las doce tribos es la estructura nacional fundamental perfectamente completa. Por tanto, mismo que Jacob tuvo tres hijos, solamente son considerados los varones porque la hija continúa la descendencia de su esposo. Por eso, ella no es contada. Y entonces, vemos en los tiempos del patriarca, Jacob tiene la plenitud de la benedicción de Dios sobre su descendencia. Por tanto, la plenitud son dos hijos. La plenitud, la benedicción de Dios. Pero él no es el único. También Ismael. En Génesis 25, 12, 18, vemos que Ismael también tuvo doce hijos. Por tanto, aquí nosotros tenemos la realización de la promesa que Dios hizo a Agar cuando su hijo estaba morriendo con falta de agua. Pero ella fue socorrida por el ángel y Dios por el ángel prometió la plenitud de las bendiciones de este hijo. Por tanto, vemos que él también tuvo doce hijos. Otra persona que tuvo doce hijos, el hermano de Abraham, Nahor, que fue el padre de Batuel y abuelo de Rebeca. También él tuvo doce hijos. Por tanto, nosotros tenemos tres generaciones y en estas tres generaciones hay siempre un con la plenitud de la benedicción de los hijos. Por tanto, en la generación de Abraham, quien recibió esta bendición fue Nacor, el hermano de Abraham. En la generación de Isaac, quien recibió la plenitud de esta bendición de los hijos, no fue Isaac, pero Ismael. En la generación de Jacob, nosotros vemos que es Jacob que tiene la benedicción de la promesa, la bendición de Abraham. Por tanto, es él que tiene los doce. Y Isaú, de Isaú, la Biblia habla que él tuvo hijos e hijas, pero nunca doce. Por tanto, fue bendecido por Dios, pero no en aquella plenitud. Es curioso, en el Nuevo Testamento, Jesús también, para dar la estructura base del pueblo de Dios, de la Nueva Alianza, Jesús también escorre los doce apóstoles, que son ellos que julgarán las doce tribos de Israel. Por tanto, con la elección de Jesús, nosotros tenemos un nuevo principio. Y, por tanto, si Jesús viene restaurar las doce tribos de Israel, Jesús restaura las doce tribos de Israel, sustituyendo los doce hijos de Jacob por los doce apóstoles. Como la Nueva Alianza, como la Nueva Alianza, viene a substituir la Antigua Alianza. Por tanto, nosotros tenemos un nuevo Israel. Por tanto, los doce apóstoles son elegidos por Jesucristo, pero esta elección remonta al Padre y tuvo lugar bajo la acción del Espíritu Santo. Por tanto, vemos que Jesús habla muy claro, no son ustedes que me elegirán, fue yo que elegí a ustedes y les destineí para que vayan y dejen fruto y ese fruto sea duradouro. Por tanto, nosotros tenemos otra vez doce como el principio de la Iglesia. Y vemos que esta unidad perfecta está representada en la Jerusalén Celeste, del libro del Apocalipsis de San Juan. En la Jerusalén Celeste, todo es doce, todo es pleno, plenitud, no falta nada. Por tanto, nosotros tenemos doce puertas que están grabadas los nombres de doce tribos de Israel y los doce cimientos están escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordeiro. Por tanto, vemos en la Jerusalén Celeste, están en las mismas puertas los doce hijos de Racón, más los doce apóstoles, y arriba de las puertas están doce ángeles. Por tanto, es la plenitud, están reunidos en la misma ciudad todos los justos del Antiguo Testamento con los justos del Nuevo Testamento. Todos ellos, es la plenitud de la salvación que Dios regaló a los hombres. Por tanto, Jesucristo es salvador, no solamente de las personas del Nuevo Testamento, como del Antiguo Testamento. Jesús pagó por los pecados de toda la humanidad, desde el pecado de Adán hasta el último que se cometerá en la tierra. Por tanto, Jesucristo es salvador de todos. Y por tanto, nosotros tenemos que refletir sobre la dignidad particular de los doce apóstoles. Por tanto, vemos que este título de apóstoles fue cualquier cosa que tuvo que evoluir. Vemos que el Señor, primeramente, tuvo discípulos. Y llegó a un punto que, después de pasar una noche en oración, Dios llamó sus discípulos y entre ellos escorrió doce para, a partir de ahora, estar con Jesús día y noche siempre, para que sean testigos de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús habló, de todo lo que Jesús vivió con ellos. Y, en particular, hoy, en el Evangelio del Día, vemos que, en los tres años de vida pública, Jesús tenía momentos privados para los doce. Por tanto, en privado, Jesús explicaba los sentidos, los milagros que hacía, también los sentidos de las parábolas, revelaba los misterios del reino de Dios y también anunciaba, por anticipación, lo que se iba a pasar con Él, su misterio pascal, su pasión, su muerte y su resurrección. Por tanto, estos doces, fueron testigos oculares de todo lo que Jesús hizo, desde su bautismo en Jordán hasta que subió al cielo. Y es curioso que, primeramente, Jesús promete a Pedro las llaves del reino de Luis. Los cielos, todo lo que haces en la tierra, se quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, se quedará desatado en el cielo. Mateos 16, 18. Pero, más tarde, Él va a dar lo mismo poder, todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo, a los demás apóstoles. Por tanto, nosotros vemos que Jesús confía a estos apóstoles, el fundamento, la base de su iglesia. Y vemos que el Señor, durante su vida pública, ya dio a ellos, ya envió a ellos anunciar el reino de Dios está próximo, y dio el carisma de la cura de los enfermos, de expulsar los demonios. Pero, después de la resurrección y antes de subir al cielo, el Señor confía a los apóstoles en la plenitud de su poder. Todo el poder en el cielo, en la tierra, me fue regalado. En esta fuerza, el Señor envía a sus apóstoles a ser de todos los pueblos discípulos, batizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir todo lo que he mandado. Por tanto, miren aquí en esta palabra, al mismo tiempo que los apóstoles santifican por los sacramentos, ellos evangelizan. Por tanto, la celebración de los sacramentos no puede ser hecha sin la evangelización. Por tanto, el ministerio de la santificación está unido al ministerio de la predicación. Y son ellos, los doce, por excelencia, los testigos de la resurrección de Jesucristo. Por tanto, el Cristo histórico que vivió entre los hombres, es lo mismo que murió, es lo mismo que resucitó, es lo mismo que subió al cielo. Y, por tanto, ellos fueron testigos oculares de Jesucristo. Por tanto, son ellos los primeros que van a anunciar todo, como dijo San Juan en una de sus cartas, todo lo que vivimos con el verbo de la vida, todo lo que vimos, oímos, que tocamos con nuestras manos, es esto que anunciamos a ustedes. Por tanto, a partir de la venida del Espíritu Santo, ahora la salvación viene por la fe. Por tanto, fe en la palabra de aquellos que vivieron con Jesucristo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos entre la Ascensión y la Pentecostés, nosotros tenemos la elección de Matías para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariotis, el traidor. Por tanto, nosotros tenemos, por un poco de tiempo, cuarenta días, solamente once. Pero antes de que la Iglesia venga a la luz, el número de los doce está lleno, está pleno. Y vemos una cosa. Nosotros todos estamos unidos a un de los apóstoles. ¿Cómo? Por el bautismo. Nosotros todos fuimos batizados por un sacerdote. Este sacerdote recibió su ordenación sacerdotal por un obispo. Y los obispos son descendientes, en línea directa, de un de los doce apóstoles. Por tanto, vemos que, verdaderamente, si tuvéramos la capacidad de mirar para atrás, el bispo coordenó el padre de nuestro bautismo. Fue sagrado bispo por otro obispo. Y vamos, 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 recuando. Nosotros llegamos a un de los doce apóstoles. Entonces, nosotros, y estoy seguro en el cielo, vamos ver cuál es de los apóstoles que nosotros estamos unidos por nuestro bautismo. Y por eso, podemos decir que la iglesia continúa a ser gobernada por los mismos que Jesús constituyó fundamento de su iglesia. Y así será hasta el final del mundo. Y nosotros vemos que nuestros hermanos separados, los protestantes, que no tienen continuidad apostólica, por tanto, ellos, sus sacerdotes, por eso son hermanos separados. Es válido su bautismo, pero no tienen continuidad sacerdotal. Portanto, los únicos que tienen verdaderamente continuidad apostólica son las iglesias ortodoxas que tienen, como nosotros, los siete sacramentos, prácticamente tienen lo mismo credo, con una ligera diferencia, con el procedimiento del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros decimos que el Espíritu procede del Padre del Hijo y los ortodoxos dicen que el Espíritu procede del Padre por el Hijo, a través del Hijo. Es esta la diferencia del credo. Por tanto, vemos que nosotros, como los ortodoxos, nosotros hacemos parte de la Iglesia Apostólica. Y es por eso que cuando empieza la Santa Missa, la Eucaristía, siempre empezamos con las palabras bendito sea Dios que nos ha reunido en el amor de Cristo. Por tanto, esta que nos ha reunido en el amor de Cristo incluye, subentende, esta realidad de sermos una Iglesia Apostólica. Viene de los dos apóstoles. Y es católica porque es dirigida a todas las naciones. Es una Iglesia universal. Todos los pueblos son llamados a ser parte del pueblo de Dios, de la nueva alianza. Amén.